Saitama no le gana a Goku Refutando argumentos de los fans Ya sabéis que hace unos días vimos A un pavo argumentando de que Saitama no le ganaba a Goku y decía que Saitama era Sónico, vamos a ver si es tan malo o son mejores Estos argumentos, vamos a ver que dice esta persona No le gana a Goku y te explico por qué Refutando argumentos de sus fans Así que prepárate una langosta para disfrutar De los fans Espero que no sea refutando los argumentos Que si que utilizan algunos fans Saitama es una parodia, Saitama siempre gana O ese tipo de cosas porque son argumentos de mierda El siguiente video, a continuación Vamos a explorar 6 de los principales comentarios Que sus fans utilizan para asegurar Que Saitama no solo puede vencer a Goku Sino que por ello es el personaje de ficción Más poderoso que existe, comenzamos Saitama es un personaje parodia, es fácil Desmontar esta... Y retroceder el tiempo de Whis y este tipo De cosas, pero míralo Este argumento porque el problema está en el desconocimiento De lo que implica la aseveración, me explico Al asegurar que un personaje parodia es invencible Precisamente por no... Ay, de verdad va a desmontar este argumento Lo de parodia no hace falta descomontar Desaugmentarlo, quiero decir Es un argumento que utilizan los gilipollas Y ya está Tomarse en serio a sí mismo Implícitamente hace referencia a la Toon Force Es decir, al activar esta carta trampa Estamos diciendo que Saitama es un personaje como Box Bunny Ya que este último precisamente hace parodias Como pueden ver, es ridículo Y lo es precisamente porque a un tono Este argumento lo utilizan de verdad los imbéciles No sé, desmontar esto Tomándolo en serio La misma serie de Saitama tiene bien establecidos Los atributos de sus personajes Fuera del contexto de su obra Algo que no está presente en la Toon Force Tanto sus jerarquías y reglas Hacen que su universo mantenga cierta lógica Algo incongruente si argumentamos que es una parodia Es decir, aunque el concepto de Saitama sea una parodia La historia de la serie sí se toma en serio a sí misma Hablar de Garistu Saitama Garistu Y de todas maneras Saitama no necesariamente es cómico todo el tiempo Saitama Garistu A Saitama no le salen las cosas bien A Saitama no le salen las cosas nada bien Como si lo puede ser Box Bunny Es que no es necesario que lo diga en serio No es necesario que lo diga en serio Los que se creen esto Son cuatro gilipollas Que aunque se lo diga Se lo van a seguir tomando de coña En plan Se lo van a seguir pensando lo mismo Entonces no vale la pena desmontarlo Esto es como explicar la economía a un comunista No vale la pena Solo por poner un ejemplo Así que es falaz asegurar Que las hazañas del calvo Y sus niveles de poder Son irrelevantes Ante otros seres Ya sean o no superiores a Saitama Solo por ser una parodia One Punch Man en todo caso Es una parodia que se toma en serio a sí misma Y se encuentra establecida Dentro del género de acción Para adolescentes y adultos Tal como otros cómics Y películas de ficción Un ejemplo que sirve de comparación a esta idea Es el personaje de Deadpool Que a pesar de ser alguien cómico Y que no se toma en serio a sí mismo en ocasiones Su universo sí lo hace Aún con ello Su naturaleza no lo coloca a la par de obras Como caricaturas para niños estilo Warner Es invencible por tener al guión de su lado Cuando un personaje De verdad va a desmontar los argumentos Que no valen para nada Yo creo que iba a desmontar las hazañas O ese tipo de cosas No, estos argumentos Ese guión Lo del guión es una tontería Y más en un versus ficticio De donde se está hablando Son de hazañas Ya digo, ese argumento Desmontarlo Pero es que son argumentos Que utilizan los gilipollas El personaje es invencible Porque la historia sí lo requiere Esto no necesariamente implica Que el personaje Saitama está soplado en poder Depende Es que depende A qué parte del fandom O a qué parte de la gente cojas Por ejemplo Si coges dentro de la comunidad One Punch Man Sí Si te lo coges dentro de la comunidad Si lo preguntas A la comunidad de Dragon Ball Pues no Porque hay gente de la comunidad de Dragon Ball Que dice que Krillin le gana a Saitama ¿Sabes? Depende a quién se lo preguntes Que se aplique para hipotéticos enfrentamientos Y o comparaciones con otros seres de ficción Ya que One Punch Man No es la única obra con seres de este tipo Para este punto Probablemente alguien comente Que el resultado depende De en qué universo se realice el enfrentamiento Pero eso no es justo o imparcial Ya que evidentemente Cada obra es diferente Y opera bajo reglas distintas Lo que permite Que se argumente Un resultado a favor A un personaje no ganador En mejores palabras Los personajes tienen atributos propios naturales Que proceden de la construcción de su obra Mismos que son independientes Al contexto de esta última Y precisamente La única cosa que le sale bien a Saitama Son las peleas Y justamente eso es lo que más me molesta Más le molesta Y sí Lo único que le sale bien Pero después del resultado de las peleas No le sale A veces bien Quiero decir Por ejemplo Cuando derrota al Rey del Mar Profundo A él no le sale bien la cosa ¿Por qué? Porque básicamente Viendo que están menospreciando a los egres Él se acaba vendiendo Como que no ha hecho nada Y la gente a partir de eso Lo menosprecia ¿Sabes? Cuando se acarga el meteorito La gente también lo menosprecia Aunque les haya salvado la vida En plan Sí, Saitama tiene el poder Para hacerlo todo bien Pero le acaban saliendo mal las cosas Estos son los datos Que deben usarse Para debatir Sobre quién Puede o no vencer a otro personaje Así que no tiene sentido Usar la afirmación del guión O de que gane en su propia obra Antes de seguir Resucitó a regalarme sus pulgares arriba Suscribirse si no lo están Y si no es mucho pedir Dejarme un super gracias Créanme que eso me ayuda un montón Para seguir haciendo estos videos Rompió su limitador Muchos fans argumentan Que como otros personajes No lo han hecho Es imposible que alguien Le gane a Saitama Por consiguiente Nadie Eso es otro argumento Yo ese argumento creo que no lo he visto En mi vida O pocas veces Pero rompió su limitador Se podría aplicar solo Dentro de su propio universo Porque en otros universos Obviamente no existe el limitador Ya está Así de fácil Obviamente un personaje Que no haya roto el limitador ¿Va poder ganar a Saitama? No Obviamente El que haya demostrado Tener un límite Puede vencerlo Primero hay que decir Que las reglas de la obra Son ajenas No se aplican a toda la ficción Y de todas formas Dentro de esta última Hay un montón de seres Con poder infinito Y de diferentes tipos Ya que O gente que transciende Completamente Saitama Pero vamos El limitador de Saitama Se refiere a aspectos físicos En su mayoría A excepción de su increíble hazaña De volver en el tiempo En otras palabras Las reglas son irrelevantes Pues aunque el limitador En One Punch Man existe Este concepto se asemeja A otros que no necesariamente Son el mismo Como por ejemplo La energía o evolución infinita Así que personajes En la ficción Con poder infinito No solo pueden empatarlos Sino que podrían vencerlos Y poseen mejores habilidades Aunque si hablamos de ello También debemos entender El contexto Hoy en día No entiendes allí Así que Gan a Goku Tal cual El texto de ambas obras En el caso específico De Goku Existe He estado solo Con la academia Para ir a la universidad He no ido a la universidad Yo empecé a la universidad Pero yo la dejé Después se dice Una FP Que no sé cómo se llamará En vuestro país Formación profesional Es aquí Existen diferentes versiones Del personaje Que han enfrentado seres Con poder infinito O incluso Toon Force Así que El argumento Cuando menos Es cuestionable Aunado a esto Es que esos argumentos Ya digo Está contraargumentando Los malos Hay que contraargumentar Los buenos Podemos conectar Este argumento Con otro muy común Y similar Saitama tiene Poder infinito O potencial ilimitado Dentro de A ver Dicho por el propio mangaka Si Si que tiene poder infinito Y potencial infinito También Potencial infinito Te lo asegura la obra Quiero decir Tienes literalmente La mierda esta La gráfica esa Que va hasta el infinito Si Y dicho por el propio mangaka Tanto En guías Que ya sabes que las guías Normalmente Depende de que se puede utilizar Como momento o no O dentro de la propia obra Si que se ha dicho Otra cosa es que te lo quieras Tomar O no Pero si que se ha dicho Digo en España Ah ma Ah vale How Creía que las delatan No lo se Pero como has dicho Academia Ha resultado raro Referirte a Academia Sabes De la ficción Existen diferentes tipos De poder infinito Y aunque es difícil E impresionante Si eso si Existen diferentes tipos De infinito Es correcto De ver personajes así Eso no significa Que sean invencibles Por ejemplo Muchas versiones de Hulk Tienen fuerza infinita Superman Tiene poder físico Infinito Broly Tiene energía infinita Solo por hablar de algunos Y aun así Han sido derrotados En ese sentido Saitama entraría En la categoría de Superman Pero aun con ello Estaría por debajo De seres con habilidades De nivel existencial Infinito Y seres capaces De superar A ver 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 Hostia hermano Joder Es que a compararme Saitama A The Creator A The Creator De Umineko No Eko Koroni Es como si yo te comparo Tío A A Mikey De Tokyo Revengers Con Goku Sabes Es literalmente lo mismo Hostias Joder Normal Quiero decir Aquí estamos hablando Ya de seres O que son Conceptos O que literalmente Superan a los conceptos O como que el creador Que es literalmente Joder Es que el creador Es el que lo Que lo crea todo Es un ser que está A otro Completo nivel Es que van a otro nivel Es Que comparar A Saitama A The Creator Eh Hostia Eso es muy injusto Hermano Es que La mayoría De todos los versos Que te gusten No pueden Contarte The Creator Solo él Solo Sin necesidad De nadie más O bueno O Fate Ni siquiera escoger O María Que técnicamente Que no se convierte En una creadora Bueno Ya me entendéis Trascender las tres dimensiones Físicas Me explico El análisis de Saitama Se hace por medio De hazañas O demostraciones Visibles en su obra De este modo Podemos compararlo Con otros personajes Utilizando el mismo método Tomando como marco Más de un aspecto Pero es que esto Se supone que el vídeo Saitama no le gana a Goku Pero No sé que tiene que ver Con que no se lo puede comparar Con The Creator ¿Sabes? Pero más que no se lo puede comparar Con The Creator Tío hermano The Creator Ahí tiene en compañía Los personajes de Ufineko Son seguramente De los más fuertes De todo el universo De todos los universos De ficción Al menos dentro del anime manga ¿Sabes? O al menos de los que Más fuertes Que yo conozco El potencial ilimitado Pues hay seres Que sin poder físico Infinito Han demostrado hazañas Superiores Que podrían ponerle un alto Gracias a técnicas Es que Anos estamos hablando De lo mismo En plan Anos tío Es un pavo Que se cargó Un ¿Cómo se llamaba esto? El reino plateado No sé qué plateado Y que es como un multiverso De no sé qué No sé cuántos Hostias Joder Estamos hablando de locuras Gente Que no es que sea universal Es que hay gente Que por lo mínimo Es multiversal Y no hiperversal O te coges ya De crédito Que es más allá ¿Sabes? Es que es Joder Técnicas como Borrado existencial Negación de la realidad O sellos de alto nivel Por lo tanto El poder infinito De Saitama Es irrelevante Ante seres De dimensiones Superiores Sí, sí, obviamente Ahí al 100% Con lo que está Adormentado Estoy de acuerdo Kami Tenchi Creo que sí Se lo comparo No, Kami Tenchi Destroza ¿Te refieres que Lo comparas con The Creator? ¿Quieres decir? Kami Tenchi Obviamente Va a resuelo con Saitama Y facilísimo No supone nada Obviamente Son dimensiones superiores Estamos hablando De otras cosas De seres ya 4D 5D O pone todas las De las que quieras ¿Sabes? Obviamente Destroza a Saitama Pero joder ¿Algún hijo de puta Ha dicho que Saitama Le puede ganar a The Creator? ¿Quién es ese hijo ¿Quién es ese hijo de puta, tío? Si lo ha dicho A ver Esas personas que dicen eso Son gente que no tiene Mucha idea, ¿sabes? Que no conoce estos versos Pero es superior Ante personajes De nivel físico Finito Aún con ello Este tipo de poder No es tan impresionante Si lo comparamos Con el abstracto infinito La evolución infinita O la adaptación infinita Bueno Aizen Les gana a todos De un golpe Este argumento No solo es reduccionista Sino que también es falso Dentro de su propia obra Se ha enfrentado a personajes Que no derrotó de un golpe Ya sea porque tenían Un nivel de poder Que el calvo Bueno Técnicamente a Galoxi Que lo derrotó de un golpe En cierta manera Pero si entiendo el punto Bueno Se esperaba O porque este último Decidió alargar el combate En cualquier caso Esto no En su mayoría Por alargar el combate Eh Serían infinitos De combate de crédito No serían infinitos Una puta de polvo De crédito Implica que no pueda Bajar la guardia Ya sea Hay bastantes tipos Que dicen esas cosas Y en serio Pero esa gente Es gente que normalmente No tiene conocimiento Sobre estos versos No creo Es que no En estado base O en el modo serio Para que un personaje Con poder físico Significativo Le haga caer por sorpresa Eso es como Eso es como el pavo Que decía Que existía Yukiro volador ¿Sabes? Técnica abstracta Ya sea esta Existencial Conceptual Dimensional Etcétera De la que Saitama No solo No tenga control Claro A ver Claro que hay personas Que quieren que Esa es una persona Más poderosa De la ficción Pero también Hay personas Que son terraplanistas ¿Sabes? Que siempre va a existir Un gilipollas Pero la cuestión Es que el número De gilipollas Sea lo suficientemente Grande A veces las redes No hacen creer Que son más grandes De lo que parecen Y son cuatro gatos Que siempre son los mismos De hecho seguramente Sea el chocas Con su multicuenta Si no la que No ha demostrado Ser inmune Aun si no se cumplieran Estas específicas reglas Si obviamente La Alphonse Que le gana de crédito En la ficción Hay seres De dimensiones superiores A los que las habilidades Físicas Les son irrelevantes Y que podrían vencer Completamente Con los puntos Estoy de acuerdo Pero creo que son Argumentos Que no valen la pena Desmentir Sobre todo si estás diciendo Que Saitama No le gana a Goku Porque con todo lo que ha dicho No hace referencia A nada de Goku Al calvo De un pestaño Sube esto Si tengo que resubir No se cuanto El extracto Pero entre Tal trabajar Que cuando acabo Dicen Y después me apetece dormir No hago prácticamente Nada más Pero si tengo que subirlo El buscador de Google Muchos fans suelen citar El res Tío pero esto Pues esto Yo espero Que el hijo de puta Que comenta esto Sea en plan Coña Que siempre habrá Un hijo de puta Que lo comenta en serio Si pero Quien se fía de Google Para Pero ya digo Que aquí No está desmontando Azañas Ni argumentos Desmontar azañas Y ese argumento Sería desmontar Que Saitama No es universal Que perfectamente Se lo puede escalar Actualmente a universal Sería desmontarlo Con argumentos Para mi eso sería Un buen argumento Vale Eso sería un buen argumento O demostrarme Que Goku es que habla Más allá de eso Que no os que habla Más allá de eso Aunque veamos a gente Que dice que Goku Es que hay interés En multiversal ¿Sabes? Y 4D Y no sé que más ¿Vale? Pero Decirme esto Desmontar este argumento Estos son O críos Que lo utiliza O gente con capacidad Intelectual negativa Algunos usan la CIA Ya Pero la CIA Hombre Yo he sacado vídeos De Versus En plan así ¿Quién ganaría y tal? Según ChataGPT Pero son vídeos Obviamente en coña Y que lo dejo en serio En plan Esto lo ha dicho Y la CIA Y la CIA Responde Cada mierda En plan Yo conseguí decirle a la CIA Que Yujiro Ganaba a Goku ¿Sabes? Google Si le preguntas ¿Quién gana Entre ambos personajes? El resultado Es que al tipo Que hablaste En el short Le puede ganar De crédito No, así no puede Jansen no Si refieres a Jansen No, no puede A De Créitor no Jansen escala alto Pero no le gana De crédito Pero ojito con Jansen Jansen se hace Seguramente la mayoría De personas De suficiencia De hecho voy a sacar Un vídeo Junto al de plantas Contra zombies Y estoy preparando Los dos vídeos a la vez Que se llama 5 personajes De la afición Esquerosamente poderosos Que no conoces Porque son unos cuantos Personajes Que os puedo asegurar Que se parten A la mayoría de los versos Que os gustan Y no los conocéis Esto no es un versus Masca A ver, literalmente El vídeo se titula Saitama no le gana a Goku ¿Sabes? El vídeo se titula así Y por ahora No me ha dado Ningún argumento No ha desmontado Ningún argumento Que tenga que ver Con Saitama Que no le gana a Goku Si el vídeo se hubiera titulado Argumentos de mierda De los fans De One Punch Man Te lo compro El título casa completamente Pero este título No lo casa con el vídeo No casa para nada Porque no tiene nada que ver Apuesto a Goku Porque llamará más La atención del título ¿Sabes? Pero no tiene nada que ver Por eso lo comparten sus fanáticos A esto se le conoce Como sesgo de confirmación No obstante Esto tiene un motivo Ignorando el hecho De que además Es una falacia de autoridad Esta respuesta Que da el buscador Normalmente Prove Pues sí Si no la falacia de autoridad Pero menor autoridad Viene de páginas random Que en su mayoría Mencionan los argumentos Que ya hemos desmontado En este espacio Con anterioridad O dan A ver Motivos inválidos Como por ejemplo Hablar sobre el esfuerzo Que los personajes hicieron Para alcanzar sus poderes O compartiendo resultados De encuestas El esfuerzo no tiene nada que ver En vez del esfuerzo No tiene nada que ver Entre las opiniones De los fans Obviamente mi abuela Estará en el vídeo Mismas que le dan El gane a Saitama Fiarse de los primeros resultados De Google Es una tontería Ya que estos No solo ignoran Los criterios básicos De un versus Sino que además Aparecen en los primeros resultados Y por tanto Google lo cita Gracias a su trabajo De posicionamiento Con herramientas web De SEO E inclusive Por publicidad pagada Así que no Sí Bueno en ese caso No era publicidad pagada Era SEO Pero sí Son una fuente confiable Para finalizar Hablemos sobre las Res... Más que si uno quiere La universidad Tiene que pagar O primero es bachillerato Bachillerato Compuestas de las inteligencias Artificiales Aún preguntándoles Normalmente Estas se mantendrán Neutrales Sin dar un resultado A favor Aunque Sí Dan un... Suelen ser muy ambiguas Si las fuerzas Un poquito Si crean el resultado Pero a primera Son muy ambiguas Básicamente Te responden un poco Como Stanley En plan Es el escritor Quien decide Quien ganará Pero vamos Que técnicamente Debería dar respuestas Precisas Si es que tiene acceso A la información De Wikiversus Por lo menos Pero aparentemente No lo tienen Y no solo eso La ciencia Es que no está Técnicamente Ya TGPT No está conectado A internet O al menos Las versiones Antiguas Actuales No lo sé Información falsa Por lo que tampoco Es válido citarlas En los casos Que se logre ingresar El prompt correcto Para que se decante A favor de algún personaje A menos que sus respuestas No estén bien sustentadas Quizás con el tiempo Esta situación cambia Finalmente Debo aclarar Que esto no es un video Versus De ahí que no analizar A ambos personajes Que dicho Entonces el título Ya de paso Aún tienen mucho Por demostrar En sus respuestas Obras Mismas que no han culminado Pero creo que es evidente Para quien las conoce bien Que las hazañas de Goku Están por encima De las de Saitama No obstante Si no Ay pero por A ver Es que el problema El problema de decir esto Es que no ha dado Ningún motivo Para decir Por qué están por encima O no Que se puede argumentar Ojo Lo puedes argumentar Ok Pero no lo ha hecho No te encuentras convencido Mi amigo Xpander Ha preparado un Hablando de desgraciado También está el tipo Que dijo que Mikey le ganaba aquí Ya ves Video definitivo Al menos por ahora Para dar fin A este debate En dicho material Él si analiza A ambos personajes Tomando en cuenta Todas sus hazañas Existentes oficiales Ya sean canon o no En mejores palabras Ya sean canon o no Eso no es justo Tío Coger productos Coger cosas no oficiales Sobre todo Coger cosas oficiales De Dragon Ball Viendo lo roto Que están las cosas Que no son canon De Dragon Ball No me parece justo Siendo sinceros Es un enfrentamiento Compositivo Con demostraciones De todas las versiones De ambos personajes Lo encuentras en Youtube Este es su canal Debes saber que Para poder entenderlo Es necesario ver Un par de videos Sugeridos más Ya que en esos audiovisuales Habla sobre los criterios Que él toma en cuenta Para llegar a un veredicto De hecho El gui Se me dio dos horas Aproximadamente De este video Está basado Ya pero con Coger cosas no canónicas Tío En uno de estos Así que Que tal el video Si te gustan O apasionan estos temas Seguramente los verás Y si no Al menos sirve Para pasar el rato Chicos y chicas Recuerden No sé A mi el video Ya digo Vale Si el video Se hubiera titulado Desmontando argumentos De mierda De One Punch Man De los fans De One Punch Man Ok Te lo compro Pero claro Poner este título Cuando todos los argumentos Que ha dado No tienen nada que ver Con que Saitama Le gana a Goku O no Porque al final Estos argumentos Son los que utilizan La gente que menos idea tiene Pues no vale para nada Sabes A no ser que dejes claro En plan Mira Esto es analizando El Goku oficial Y el Saitama oficial Ya está Si lo dejas claro Tal Pero a mi me gusta A Locano Porque normalmente Tienen más sentido Está mejor establecido Y un largo etc No se contradice tanto Y todo lo demás Pero bueno Dejamos esto de lado Si os parece bien Y ¿Queréis que veamos algo más? Veamos algo más Tío Tenemos un vídeo Que se llama Papá Papá basado Toma docentes Que supongo que tendrá que ver De un padre Tomando O dejando bastante mal A feministas O algo así Bien señores Vamos Supongo que tendrá que ver Con eso Supongo que sí Podemos ir a la parte Del vídeo que nos interesa Y meternos un poco En polémicas Y seguramente cancelaciones Que no está mal Para acabar El Directito ¿Os apetece eso chavales? ¿Os apetece eso? ¿Os apetece eso? ¿Os apetece eso? Espérate que estoy poniendo eso O es otra de El Finder y Gameplay Y Juan Agnizo Que son todas sus polémicas No sé cuánto ¿Cuánto dura este vídeo? ¿Ocho mil años? Comencemos examinando Las situaciones polémicas Ni de polla Vamos a ver esto Dura 38 minutos Ni de polla Vamos a ver esto Y siempre de gatos Nunca Nunca Dura 40 minutos Y siempre de gatos Esto no Pero lo vamos a ver Es que dura mucho Hemos esto entonces Para así un poquito De polémiquilla Irnos Hemos esto Ponemos directamente Desde el vídeo Que empezará por aquí ¿Vale? Ponemos esto A ver qué está Papa basado Vemos lo de papa basado Yo creo que eso puede estar